Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Que estrofo dices tú, ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor Creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo Y así estoy celebrando que me he vuelto un poco loco Sentado tú me vuelves, que eso está un poco loco Tu mente que despega Tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Un poquititititi te Хот no ¡Un poquititititititati! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ah! Gracias.